de verdad que nosotros queremos agradecerle personalmente y en nombre de mis paisanos venezolanos este gran apoyo de verdad que este momento duro que estamos pasando producto de la pandemia la población venezolana que en el perú lamentablemente somos uno de las poblaciones más vulnerables y por lo tanto esto es una gran bendición a través de acción contra el hambre que hemos recibido un saco de comida de aproximadamente 30 kilos en artículos de alimento mis palabras son de agradecimiento sobre todo a la ONG acción contra el hambre que está muy pendiente de las necesidades de nosotros los venezolanos las familias están ya colapsadas porque no tenemos alimentos y gracias a esta ONG que nos ha llamado reiteradas veces en varias oportunidades para ayudarnos con los alimentos les invito a muchas empresas a instituciones internacionales que de verdad vean la transparencia de acción contra el hambre porque llega directamente a las manos que más lo necesitamos y mi mensaje a los patrocinantes que sigan su labor de solidaridad y de bien común para los más necesitados de verdad un agradecimiento profundo de parte de la población venezolana más vulnerable aquí en el distrito de arte y y y y y y y